Hola chicos que tal estáis, bienvenidos a LARRO TV, a mi canal de Youtube hoy os traigo un vídeo que lleváis muchísimo tiempo pidiéndomelo, muchísimo tiempo esperándolo es un vídeo más personal y sé que eso os gusta porque también os da un poquito más la oportunidad de que me podáis conocer un poco, que paséis un rato conmigo yo os recomiendo que vayáis a por unas palomitas, unas pipas o algo porque hoy os voy a hablar de mi operación de pecho es uno de los temas de los cuales más me preguntáis y tengo aquí un guión, tengo unas anotaciones para no perderme nada porque es mucha información entonces espero que con este vídeo también quede claro que soy fan y apoyo todo lo que sea los retoques estéticos y las operaciones y es para tú sentirte mejor ya sea porque tienes complejos, porque quieres mejorarte o verte mejor y yo creo que es totalmente válido y a quien no le guste pues que no lo mire porque realmente a quien no le gusta no le va a afectar como yo siempre que grabo me pasa algo estoy un poco desconfiada por el tema del micro porque está ahí como con poquita pila y como se apague voy a tener que poner voz en off lo digo por si pasa que yo soy así media bruja previsora con estos ojos de Pitonis a Lola que os voy a dejar el link a las lentillas abajo que son de TTDI que es una marca que me envió unas lentillas para probar super top y ahora soy super aficionada, super fan y no me las saco y quiero ser una vampira y vivir chupando sangre por la vida yo llevaba muchos años queriendo hacerme una operación de pecho no porque tuviese complejo por decir ah pues no tenía pecho es cierto que tenía un poco de complejo a la hora de una pequeña asimetría que yo tenía en el pecho que no tampoco era, a ver, se notaba pero tampoco era como muchas personas que tengo visto casos que son bastante grandes pero sí que a mí pues era algo que me dejaba dormir por las noches pero yo sabía que había una solución para eso y yo lo quería cambiar y digo yo, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿por qué otro no quiera? no, yo quería hacerlo y sabía que lo quería hacer al principio, bueno, claro, mis padres eran como ¿qué te quieres superar el pecho? no sé qué pero bueno, con el tiempo al final también papá y mamá viven contigo también entienden tus necesidades y entienden pues las situaciones entonces al final yo tuve el apoyo de mis padres porque todo esto estuvieron mis padres siempre conmigo entonces pues sin ellos realmente todo este proceso sería mucho más desagradable y mucho más incómodo entonces al final yo siempre fui muy firme en mis decisiones siempre fue yo quiero hacer esto me da igual quien venga a decirme que no o que no sé qué o que no sé cuánto yo tengo una personalidad muy fuerte no me dejo comer el oído por nadie soy de decisiones muy firmes y yo si lo quiero hacer lo voy a hacer y me da igual lo que me digan a no ser que yo por mí misma cambie de opinión entonces pues ya veis al día de hoy no cambio de opinión lo quería hacer, lo hice y lo he hecho, he hecho está y estoy súper contenta, súper feliz y hoy os voy a contar un poco más las experiencias es cierto que cada persona, cada experiencia es un mundo cada cuerpo es un mundo entonces yo antes de operarme vi un montón de vídeos de gente que se había operado y ninguno, ninguna experiencia se adapta 100% a la mía es decir, veo un vídeo de fulanito y de fulanito me quedo con el posoperatorio de menganito me quedo con el dolor de tal me quedo con tal me quedo con un poquito de cada experiencia pero no hay una experiencia que sea 100% igual a la mía entonces yo os voy a contar la mía pero que sepáis que si estáis pensando en operaros os gustaría operaros no va a ser 100% pero sí que puede haber cosas que os pueden pasar o consejos que yo os voy a dar que os van a venir muy bien porque al final esos consejos pues se adaptan para todos los casos y os van a venir muy muy bien bueno yo en noviembre del 2021 ya fue cuando me empecé un poco a animar yo ya tenía ahí mi dinero apartadillo para la operación, para no sé qué tal y empecé a visitar clínicas pero ninguna me convencía yo salía de las clínicas y sentía como que me querían vender vender, vender una operación como que eran ellos los mejores como que no había nadie mejor de hecho también fui a Dorsia que es una clínica súper conocida número uno en operaciones de pecho y yo no salí contenta de allí no porque no me hayan tratado bien que se tratan estupendamente pero yo sentía como que vale ahora notaréis un cambio de sonido porque como ya os dije yo soy bruja previsora y sabía que esto iba a pasar y se me fundieron las pilas caput, caput no sé por qué siempre me pasan debería tener ahí un poco más de responsabilidad y cargarlas yo, yo que sé el tema es lo que os decía yo ya tenía ido a varias clínicas de hecho en Dorsia lo que sentía era como te voy a vender, te voy a vender quédate con nosotros te vamos a operar como nadie nadie es como nosotros era como nosotros, nosotros, nosotros y no era tú tu tranquilidad tu cuerpo tu salud no, eran ellos, ellos y ellos que eran los mejores entonces es como vale no después fui a otra clínica que había que bueno resulta que ese cirujano me empezó a seguir en Instagram y fue pura casualidad y yo entré y vi que estaba en una clínica de Vigo entonces empecé a buscar más información y me di cuenta que es una clínica especializada en la mujer en partos, abortos problemas de ovario poliquístico de ovarios de útero todo lo que es del cuerpo de la mujer y pues también tenían operaciones de mama dentro de este centro que es centro clínicas pintado en Vigo es un centro privado que cuando llegué me gustó mucho porque es súper tranquilo súper sereno súper privado acogedor y me gustó mucho porque tiene los propios quirófanos en la clínica es decir yo si me operaba en dorsia todo me lo tramitaba dorsia pero yo tenía que ir a Povisa o al hospital de Fátima o a otro hospital a hacerme las pruebas preoperatorias perdón y a operarme entonces claro ya era papeleosa aquí papeleosa ya vete pa' aquí vete pa' allá a mí pintado me gustó porque y digo no es una colaboración ojalá lo fuese también os lo digo pero no lo es me gustó porque yo llegué allí y tenía todo allí yo me atendieron allí las consultas son allí las pruebas preoperatorias son allí me operan allí me ingresan allí todo es allí y es pequeñito es acogedor es familiar es yo cuando llegué allí sentí como energía buena y dije yo aquí me quiero operar yo salí de allí con una sensación de aquí sí y fue ahí cuando dije ya no voy a buscar más entonces pedí presupuesto a los dos días me enviaron el presupuesto podéis financiarlo pagarlo al contado yo en mi caso pagué todo el contado no financié nada de la operación pero podéis financiar una pequeña parte creo que solamente os permiten financiar dos mil euros el resto lo tenéis que pagar al contado que son unos casi cuatro mil y algo bueno esto fue en marzo a mediados de marzo y me dijeron que cuando me quería operar y claro dije yo vale que había lista de espera y tal y dije bueno pues cuanto antes y me dijeron dentro de dos semanas y yo dije Dios mío Dios mío como dentro de dos semanas yo no estaba preparada yo me imaginaba pues dentro de un mes dentro de un mes y medio y yo venga vale sí de una yo súper nerviosa y me pusieron las pruebas preoperatorias para el 30 de marzo me pusieron las pruebas preoperatorias a las 10 de la mañana y me operaban el día 1 que era un viernes por la mañana también entonces en las pruebas preoperatorias fui el 30 de marzo y me hicieron todo allí como os digo donde me hicieron la consulta y todo en diferentes salas porque es como un hospital pequeñito pero me hicieron todo ahí me hicieron analítica tuve que ir en ayunas por supuesto la analítica pruebas de corazón electrocardiograma vaya PCR porque ahora con el tema del COVID es obligatorio la PCR también me hicieron pruebas de esto de coagulación y estas cosas y que más me hicieron y las pruebas con el anestesista es decir para que todo vaya bien a la hora de ir a quirófano que te duerma y que todo esté correcto con tu peso con tu cuerpo con tu tal que tú te duermas y no te despiertes y vaya de la operación es coña no os asustéis porque eso no va a pasar estamos a 11 de marzo quedan como 20 y poquitos días estoy nerviosa cada vez más yo creo que es normal yo antes decía bueno si me dicen que me operan ya hoy voy encantada pero ahora como que ya se fecha empiezo como a estar un poco nerviosa pero bueno que estoy impaciente y no me ha llegado el día bueno por otro lado también me tuve que dar como de baja en el gym no me di de baja en sí sino como que pague el mantenimiento de matrícula porque obviamente no me voy a dar de baja porque suelo pensar que estoy de baja en el gimnasio mientras la depresión bueno mi cirujano me dijo que tenía que estar un mes y algo aproximadamente sin hacer ejercicio bueno un mes ponle y es algo que me da bastante tristeza porque me quedan eso 20 y poquitos días para operarme y me quedan dos semanitas para poder entrenar y cada vez que voy a entrenar lo disfruto como si fuese mi último día me da la sensación como que soy muy dramática como si yo me fuese a morir o algo pero lo estoy disfrutando un montón y es como venga que por una temporada no voy a poder entrenar y lo voy a pasar mal en ese aspecto pero bueno que conozco muchas chicas que están operadas que hacen crossfit que hacen fitness que compiten entonces pues no pasa nada simplemente pues los primeros meses el primer mes tendré que estar en reposo y el segundo mes pues empezar muy poquito a poquito y poquito a poquito y tan pronto me dejen hacer tren superior ya que me voy como una loca entonces yo estaba muy nerviosa porque yo siempre decía bah si me dicen te operamos mañana voy corriendo y me opero mañana pero claro llegó el día en el que sabía que me operaban mañana y era como nervios pánicos o sea estaba acojonada pero tenía tantas ganas que a la vez pensaba en las ganas y se me iba el miedo bueno estamos a domingo el viernes ya me voy a operar estoy súper nerviosa de verdad no puedo conmigo de mirar si estoy nerviosa que me arranque yo misma las uñas sé que esto es malísimo por dios no lo hagáis en vuestra casa pero tenía la semi permanente me saqué las las acrílicas y bueno estaba viendo toy boy y estaba yo chiqui 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 y luego dije mira total me las voy a tener que sacar seguramente para el día de entrar a quirófano porque tenía pensado solamente sacarme una por si me tiene que poner la pincita pero bueno al final dije a tomar por culo y me las rillé todas y ahora las tengo doloridas porque claro es malísimo sacárselas así pero bueno ya falta vainas y estoy atacada a ver esta semana tengo que hacer la maleta para meter todas las cosas que me van a hacer falta y ya os enseño un poquito el tema acompañantes yo quería que también viniese mi novio pero no podía ser entonces solo podía venir una persona que vino obviamente mi madre solo dejan una persona ahora por el tema del covid mi madre se tuvo que hacer una prueba de antígenos no una PCR mítica prueba de antígenos el día de la operación es decir se la hicieron allí pin pin yo me abatido y para adentro ella podía entrar y salir las veces que quisiera de la habitación o sea podía irse que la pobre no se fue no salió de allí ni para coger aire del exterior pero podía ir y salir las veces que quisiera pero no podía entrar otra persona es decir no podía salir mi madre entrar mi novio y tal no una única persona y bueno estuve ya todo todo el rato conmigo y yo en plan dios mío estaba ella como más nerviosa que yo en verdad pero bueno que es normal al final yo iba a por algo y ella estaba allí como temiendo por mi vida ella también tenía opción de comer allí conmigo que bueno luego también os contaré un poco el tema de la comida que fue todo la comida la comida y mi madre pues podía comer allí pero bueno no entra en el precio obviamente a mí me entraba todo hospitalización medicamentos comida todo pero a ella no o sea ella se tenía la PCR se la tuvo que pagar también que de hecho le costó creo que como unos 27 euros que fue como tremenda PCR te debió salir ahí hasta no sé es como una resonancia te tendría que salir todo no sé 27 euros dime tú y las comidas también aparte obviamente buenos días hoy es miércoles 30 ya nada son las 9 y poquito me falta muy poquito para ir a hacerme las pruebas preoperatorias que las tengo hoy a las 10 de la mañana estoy en ayunas cosa que llevo muy mal porque yo siempre lo digo mi motivación para levantarme de la cama es el desayuno y hoy qué motivación tengo ir a hacerme una analítica wow espectacular entonces estoy súper 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 nerviosa porque estoy a un día de la operación es decir no me opero mañana me opero pasado mañana pero realmente pues hay un día de por medio estoy como muy nerviosa todavía no tengo hecha la maleta la idea era hacerla ayer pero al final no la hice no pude no tuve tiempo entonces seguramente la la haga mañana jueves un día antes justo de la operación es rarísimo a mí porque yo debería tener la maleta hecha ya un año antes de la operación pero bueno a ver qué es lo que me hacen hoy después os cuento pero bueno en principio es radiografía o sea electrocardiograma PCR y analítica seguramente a lo mejor me hagan algún tipo de prueba de coagulación no lo sé pero bueno estaré hoy con el anestesista y ya él me dirá pues un poco qué es lo que hace falta para estas pruebas y pues nada vamos allá a que me pinchen los brazos vale estoy haciendo la maleta y os voy a enseñar lo que me voy a llevar me voy a llevar este conjunto que tiene cremallera y todo lo que voy a llevar va a ser así no de meter por la cabeza y un pantalón que es bastante ancho es muy fácil de poner esta chaquetilla de punto que es también súper fácil de poner es como una bata y después la batita para como voy a dormir ahí igual por la noche tengo frío o lo que sea y imprescindible todo como veis de meter así abierto y con cremallera nada de meter por la cabeza capuchas ni nada después estas zapatillas que me cogí en Primark me las cogí hace unas semanas que me costaron creo que cuatro euros y dije pues mira pues ya cuando vaya a operarme ya las estreno y después llevo mi cartera en este neceser llevo mi kit dental con pasta hilo dental cepillo etc llevo también un coso de pañuelos el Carmex unas gomas del pelo un mini desodorante de chico como siempre sabéis que soy adicta al desodorante de chico y una cremita esto así como lo más básico o sea es que no me hace falta nada más y creo que ya con eso voy sobradísimo y después en este neceser llevo una mascarilla de repuesto los airpods una diadema y esta bolsita que es para meter las joyitas porque no puedo entrar a quirófano con joyas ni piercings así que en esta bolsita lo voy a meter y el ipad para verme películas o series por la noche si no puedo dormir o lo que sea yo me lo llevo que esto no me ocupa nada bueno ya de la operación yo me operé el viernes 1 de abril de 2022 y llegué allí a las 7 de la mañana y a las 7 de la mañana bueno llegué mi madre se hacía la PCR y mientras mi madre se hacía la PCR a mi me dijeron vete para la habitación y date una ducha oh my god dame la ducha que va a pasar aquí y bueno yo llegué a la habitación os iré dejando imágenes si puedo también porque grabé cosas pero todavía no sé editándolo como voy a conseguir dejaros todo por aquí pero entré a la habitación y dije wow que guay ¿no? y me fui a la ducha me di una ducha porque el cirujano obliga a los pacientes a ducharse sobre todo para que no lleven excesos de crema y habrá quien vaya sin bañar entonces pues para obligan a bañarse y me puse mi batita rosa mis patucos verdes y mi gorrito verde yo toda contenta inocente pobre de mi bueno por aquí tengo el baño que me tengo que duchar antes de bajar al quirófano y esta es mi habitación ahí haciéndome foto está Happy pensando que yo iba como quien va a hacerse unas uñas o sea yo iba a entrar al quirófano me van a poner los implantes y me voy a ir para mi casa y con mis pechugas y a ponerme ya mis vestidos y todo de nada entonces es muy importante que yo creo que esto cae un poco de cajón si os habéis operado ya lo sabréis porque esto es igual para todas las operaciones pero si nunca os operasteis pues igual no lo sabéis no podéis llevar ni piercings ni pendientes anillos ni ir maquillados ni pestañas postizas ni uñas postizas nada tienes que ir como Dios te trajo al mundo si te quieres depilar o no el pelo no importa pero como Dios te trajo al mundo sin nada entonces bueno yo estaba en la camilla ya me empezaba a poner un poco así el sugerillo el tallo y empezaba a estar un poco y a ya unos 40 minutos llegó el cirujano y me empezó a pintar él sabe sus marcas sus cosas estuvo como media hora punto así punto así punto así punto su arriba abajo al centro y para adentro y me pintó todo me hizo aquí una obra de arte tremenda que yo no sé como ese hombre se enteraba de eso pero bueno me dejó otra vez en la camilla y me seguían metiendo mis decías por aquí yo ya y en esto llegaron dos enfermeras a los 15 minutos y me empezaron a vendar las piernas y dirás tú como las piernas yo dije se están equivocando de paciente y me van a operar de las varices que está pasando aquí y vi para mi madre cuando mi madre me hace yo dije uy no 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 espérate tú que si mi madre no sabe aquí está pasando algo raro y ya automáticamente yo sé que ni yo más yo y le dije a la enfermera ¿por qué me estáis vendando las piernas? y me dice no cariño es porque te puede te puede ¿cómo se dice? bueno que me podía dar un esto no me sale el nombre como una hemorragia ¿no? pues por eso me tenía que vendar las piernas pero juro que me las vendaron de arriba abajo yo ya no sabía si sentía más presión en las piernas no sé pero yo no sé que parecía yo diciendo madre mía bueno todo esto no os lo dije pero recomiendan no entrenar al poco tiempo o sea unos días antes de operarte mínimo 72 horas y recomienda incluso una semana o 15 días antes ¿qué pasa? yo sabía que yo no iba a poder entrenar y yo soy una ansias y el día anterior me fui ahí a hacer presbancas sí sí no podía ser sentadillas o todo no tenía que ser pecho y ahí yo en presbancas claro en el momento que el cirujano me dijo levanta los brazos que te voy a pintar y yo hice pero si aún no te operé y yo ya pero es que tengo agujetas y me dice ay sí tienes agujetas tienes agujetas pues te vas a cagar cuando te despiertes te vas a cagar y yo dije bueno no será pa' tanto fue pa' tanto fue pa' tanto ya os voy contando yo ya os voy contando entonces me vendaron las piernas y al rato ya vinieron a por mí bueno cariño te vamos a bajar al quirófano yo ya iba ahí media drogada pero a la vez yo era consciente porque yo me acuerdo de todo y bueno las tías iban con ay que tatuajes quien te lo hizo ay la chica esta yo también la conozco el chico de allá y yo iba ahí y había un montón de cajas que ponían prótesis y así con líquidos y parecía esto de los experimentos de los doctores malvados cuando tienen cerebros y cosas así y yo y me llevaba a un quirófano y cuando miro aquí el quirófano pequeño espantoso yo me quería morir y me dicen acuéstate ahí me acosté en la camilla yo muerta y luego me dicen ay no nena no es este el quirófano yo dije ay menos mal yo sabía que a mí me tenía que estar esperando un quirófano rosa con peluchitos con tal no efectivamente me cambiaron de quirófano porque no era ese y era el mío era lo mismo pero un poco más grande y estaba el anestesista a un lado de la camilla y el cirujano al otro lado de la camilla y el cirujano le estaba diciendo yo tengo el material preparado y yo que material yo ahí empecé a decir claro es que van a tener que abrirme y yo es que a todo esto no estaba siendo consciente y yo en plan que material dios mío material la bisturita y el cirujano dijo algo así como ya está aquí y yo como es que que sonó todo muy tenebroso como ya está aquí ya está aquí bueno el rollo ya está aquí ya está aquí a mí me tumbaron ya me empezó a poner aquí la anestesia y me empezó bueno te va a entrar el sueño y yo en plan no que no creo y recuerdo que el eso me lo decía el anestesista y el cirujano se acercó a mí me empezó a hacer así me hacía nena nena y me dijo porque habla así yo no sé si es argentino pero habla así como un acento tal me dice ay llevas ácido y alurónico en los labios y me quedé frita y me quedé el último que yo recuerdo y no me acuerdo de nada más entonces que fue lo que me hicieron en quirófano por donde me operaron que me pusieron y que me hicieron vale yo la cicatriz la tengo por el pezón me operaron por el pezón si que me tenía la opción de operarme por aquí abajo pero yo no quise el cirujano me dijo que no me lo recomendaba porque era muy joven y la cicatriz no quedaba estéticamente pues igual que en el pezón en el pezón no se ve nada me lo veo yo y me lo ve quien me ve desnuda nadie más hay personas vale porque después la gente se ofende vale hay personas que no le queda otra que operase por aquí y no estoy diciendo que las cicatrices sean feas porque yo tengo cicatrices tengo una cicatriz en la ingle de una operación tengo muchas cicatrices de otras muchas otras cosas y las cicatrices son preciosas pero a ti si te dan opción de que te hagan una cicatriz en medio de la frente o te hagan una en la nuca vas a elegir en la nuca porque no se ve entonces es algo tan sencillo como eso simplemente no estoy haciendo asco a ningún tipo de cicatriz yo elegí hacérmela por el pezón y a mi me pusieron prótesis de perfil alto y redondas me las pusieron por debajo del músculo si que hay gente que se las pone por encima pero a mi por encima me resulta como más artificial y como a la larga tiene un poco más de riesgos pero si que hay gente que se las pone por tema de hacer deporte y ejercicios de impacto que no se esperan a la recuperación pero yo sin duda sabía que la quería por debajo del músculo entonces claro mi músculo también venía de estar entrenando y después le metas la prótesis porque el cirujano grabó la operación yo todavía a día de hoy no lo vi cuando vaya a la revisión a ver si consigo verlo pero mi madre lo vio y dijo que rollo por la cicatriz metió así la prótesis y hacía así entonces claro ahí está mi músculo y mi músculo tenía agujetas entonces imaginaos cuando yo me desperté o sea se fue horrible entonces me pusieron los míticos CC que todo el mundo conoce son centímetros cúbicos me pusieron 390 yo le pedí 400 CC pero me dijo que iba a ver si era posible cuando me intento meter los 400 como yo quería la prótesis se escapaba entonces me dirás tú sí pero hay gente que tiene una 580 CC y yo claro pero eso es porque al final son operaciones que se van haciendo poco a poco es decir yo ahora tengo una 390 390 centímetros cúbicos en unos años me opero me puedo poner una 490 luego me vuelvo a operar otra 500 pero tú no puedes pasar de no tener pecho que yo sí tenía mirad una persona plana no se puede poner de golpe 450 CC es imposible porque te estira te estira te estira te estira y te revienta la piel entonces pues como 400 CC no era posible me puso 390 que realmente es muy poquita la diferencia y yo quedé contenta con el resultado el tema de la prótesis ya os digo que es redonda de perfil alto también hay anatómica que es en forma de gota pero a mí personalmente me gusta el pecho redondito sí que mucha gente por Instagram me dice rollo el canalillo que me quedó como muy juntito y que a la gente le gusta mucho esto hay gente que le quedan como los pechos muy separados y otra gente más juntito y eso realmente no influye ni del cirujano ni de las prótesis ni de nada sí que hay maneras de intentarlo pero eso depende de la genética 100% de como ya sea tu cuerpo es decir me las pongo yo y el mismo cirujano que me las pone te las pone a ti y a ti te quedan separadas y a lo mejor a otra persona le quedan incluso más juntas que a mí a mí sí que me quedan juntas pero porque es así mi genética a ver personalmente y estéticamente me gusta más así y yo las quería juntitas porque sí que no me gusta mucho el pecho separado pero es algo que no se puede y si se puede es muy complicado y es muy mínimo lo que se nota corregir eso porque es como una separación que ya es tu cuerpo así hecho bueno durante la operación me pusieron drenajes me los pusieron por aquí aún ahora se me están yendo las marcas son como dos puntitos debajo de las axilas que los drenajes son para drenar toda la porquería y que no coja infección sí que hay gente que no le ponen drenajes pero la verdad es que mi cirujano que no dije el nombre es el doctor Torres Fortich me hizo todo absolutamente todo para que la operación fuese exitosa es decir puede ser exitosa o desastrosa pero si tú tomas todas las medidas de precaución que pueda haber el riesgo de que sea un fracaso es cero entonces él me puso drenajes cuando me desperté estuve en reanimación no sé cuánto tiempo estuve pero llegué a la habitación sobre las cuatro de la tarde y yo de esto no me acuerdo es una anécdota que os voy a contar que me contó mi madre porque yo estaba dormida todavía y os juro que no me acuerdo de nada me llevaron en la camilla yo ya estaba despierta con los ojos abiertos pero ya os digo que no me acuerdo de nada y mi madre fue al pasillo y me dice que campeona muy bien y yo me duele me duele no sé qué mierda así dije yo de verdad que no me acuerdo de nada y me llevaron a la habitación y al levantarme para meterme en la cama según mi madre di un grito tremendo que grite muchísimo del dolor y que ella decía Dios mío es que yo te escuchaba gritar y yo es que no me acuerdo de nada entonces claro eso fue a las cuatro yo me debí despertar casi a las cuatro y media cinco o así ya era consciente ahí ya noté la presión el dolor yo tenía una venda que me apretaba muchísimo y luego una banda compresiva por aquí arriba luego tenía un drenaje saliendo de cada pecho y era horrible el dolor me dolía la espalda porque se me cortaba aquí de la presión que me hacía la venda me dolía el pecho me dolía entre las agujetas ahí me acordé y dije yo joder qué razón tenía quién me mandaría a mí ayer estar ahí tatatatatata pues efectivamente fue jodido o sea quien diga que no le dolió pues mira o miente o tiene una suerte que te cagas a mí me dolió un montón iba a quedarme ingresada una noche pero al final me quedé dos noches porque estaba muy mal yo me quería ir para mi casa porque pensaba que yéndome para mi casa que se me iba a ir el dolor pero no era así entonces el cirujano me aconsejó y me dijo quédate una noche más te vamos a dar medicamentos y de hecho él que él también tiene consulta en Santiago que él es de Santiago se quedó esa noche a dormir en una habitación por si yo pasaba algo me pasaba algo de noche o necesitaba que me calmase y aún estando mi madre conmigo él se quedó tan bien entonces eso fue como un plus un detallazo no me lo esperaba y eso me quedé dos noches ingresada y la primera noche yo tenía hambre tenía sed pero no pude beber ni comer nada hasta las 11 de la noche es decir yo ya iba en ayunas el día 1 iba en ayunas desde la noche anterior es decir yo comí la última cosa a las 8 de la tarde del día 31 de marzo del 31 de marzo a las 8 hasta el día 1 de abril a las 11 de la noche yo no tomé nada más que un sorbito de agua con pajita me quería morir ya el día siguiente me trajeron un desayuno un pedazo de desayuno un croissant riquísimo de panadería con café con cola cao no café no miento cola cao un zumo que les pedí me trajeron y me dijeron que si quería otro me traían otro unas tostadas un pedazo de bollo así con mermelada y todo top lo bueno de ese hospital es que tiene catering propio es decir o sea tiene cocina propia no tiene un catering externo es decir tú cuando vas a un hospital es un catering que hace pues todo así en plan mogollón y para todos los pacientes aquí es como tan chiquitito que de hecho yo cuando ingresé estaba yo y una chica que dio a luz que fue mamá y se fue y esa noche solo me quedé yo la primera noche estaba ella también y la segunda noche ya estaba yo solita entonces claro al final cocinan para personas contadas entonces cocinan ellas allá al momento a la hora de comer me trajeron un solomillo que no os lo vais a creer pero yo recuerdo ese solomillo como el solomillo más rico que comí en mi vida yo voy a tener que ir un fin de semana a comer al hospital porque ese solomillo estaba buenísimo de hecho no tenía hambre porque estaba aún con la anestesia y si es cierto que yo la anestesia no la vomito la tolero bastante bien y la llevo al baño o sea hago todo pis meo anestesia y no queréis saber como huele eso porque de verdad que es muy desagradable el olor parecía un meo nuclear yo que sé ponías el dedo y se te graba pero mejor hacer pis que vomitarla la verdad que en ese aspecto tuve suerte y me trajeron recuerdo una ensalada súper completa alineada con vinagre, aceite el solomillo con una patata con no sé qué a ver si consigo dejar fotos porque la comida era buenísima 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 y eso el tema baño porque es como mucha información y seguro que se me quedan cosas atrás y no quiero el tema baño yo fui al baño al segundo día porque el primer día solo me en una cuña y eso era horrible porque yo estaba sudando todo por debajo porque no me podía mover estaba real que así no me podía mover ni podía estar con el móvil porque me dolía por eso que yo no entiendo a las influencers que se graban chicos acabo de salir de quirófano y no sé qué y mirad mi pecho que tal no lo entiendo de verdad no lo entiendo o sois inmortales wonder woman y yo una mierdera o nos estáis engañando a todos porque es imposible yo no podía estar ni así que de hecho me grabé un reel que lo tengo en Instagram así con toda la papada y horrible 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 horroroso entonces me dio una cuña y me venía la señora entre mi madre por un lado la señora la enfermera por otro la cuña pegada a mi culo que se me quedaba tira que tira que tira y yo diciendo Dios mío de mi vida me siento inútil es que me siento inútil entonces eso fue horrible fue horrible me dan la cuña y ya no es solo por el hecho de me dan la cuña y claro yo estaba en la cuña y yo como meo es que es como mearme por mí así en la cama mea me decía mea yo estaba hinchadísima que también a ver si os dejo una foto que esta foto que os voy a dejar es de ya cuando me vine para casa cuatro días después de la operación o cinco no sé yo estaba muy muy hinchada por toda la cortisona corticoides bueno todos los medicamentos calmantes chupé cortisona por un tubo estaba muy 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 hinchada con mucha retención de líquidos y yo estaba en plan joder que vine a ponerme tetas y me quedé sin mis abdominales que me quedé sin mi cuerpo no sé qué bueno un drama el mío bueno esta es la primera parte de mi operación de pecho yo os digo que es mucha información y quiero dividirlo en dos vídeos para que se haga un poco más ameno ya me veis a mí así pues con otra cara otra ropa otro tal no sé qué no sé cuánto y también si puede ser con los micros con pila porque me escucháis mejor sí que es cierto que me escucháis bien pero con el micro es otro rollo se escucha mejor es más acústicamente agradable y lo vamos a hacer así así que esta es la primera parte si me dejáis en los comentarios dudas os las voy a poder resolver también en la segunda parte y también si a mí se me olvidó algo también voy a tener como esa segunda parte esa segunda oportunidad para contaros más cosas si es cierto que en la segunda parte os voy a hablar de cómo fue ya eso pues cuando desperté mi postoperatorio cuando me vine para casa y voy a resolver dudas otra vez de la prótesis de cuánto me costó de opciones de todo consejos para o sea consejos para luego curarse el postoperatorio anécdotas todo en la segunda parte y lo dicho si también me dejáis en los comentarios pues dudas comentarios y demás los voy a recopilar para echarlos en el próximo vídeo que saldrá también en unos días no voy a esperar un mes no os preocupéis en unos días ya lo tenéis entonces si os ha gustado este vídeo dadle un like suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos en la segunda parte de mi experiencia con mis pechuguinis así que os mando un beso muy fuerte espero que este vídeo os haya gustado un montón chao chao